¡Curre! ¡Curre! La araña se silenzó. La franja se silenzó. La franja se silenzó. María. Adonina, adonina. Durante pinta, ¿eh? Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. ¡Cubea, cubea! ¡Ay, ay, ay! Un arañaco que nos hay, un arañaco, pero en la planta del campo blanco un rabo con cuatro patas un rabo con cuatro patas y tenía forma de cangrejo y un arañaco, pero y un arañaco, pero en el portal de mi casa un rabo con cuatro patas un rabo con cuatro patas y tenía forma de cangrejo un arañaco que va a brindar agarrándome por detrás un arañaco que nos va a oír su picante por los pies un arañaco que nos pico marito porque le tocaba el tío y borracha y entró en vida a mañana. ¡Oh, yeah! ¿Dónde está el abuelo, joven? Si no puede ser... ¡Posta a bailar! ¡Posta a bailar! ¡Golera! ¡Bueno, zapadita, que estén por ahí bailando y gozando con la cinturita! ¡Aprieta, aprieta! ¡Oye! ¡Sue! ¡Sue! ¡Cuele con la cinturita! ¡Ooo, yeah! Música ¿Oye cómo será eso que dice? ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Oye, esa moda está por ahí, eh! ¡Sin duda, sin duda, sin duda! ¡Soy, soy! ¡Ay, qué duele temita la araña! A ver si se escucha un aplausito, ¿verdad?